Es un poco lo que nos hace sentir vivos, lo que nos permite conectarnos con la realidad y poder diferenciar muchísimas cosas. Siempre tienes que entender el contexto. El objeto está al centro y luego viene como este tema contextual y por el otro lado está respetar mucho el origen del objeto, la materialidad, la historia, etcétera. Mi tendencia favorita es Alegra. Creo que es una paleta que corresponde al momento de las circunstancias que hoy estamos viviendo, alegrarnos el día a día. Talavera y Corfu porque tienen esta relación con el cielo, con este cielo que queremos ver. Por el otro lado también recomendaría utilizar el color banquete que aparte es el color del año y yo lo utilizaría en un muro como muy representativo para dar una sensación de lucidez. Los azules no terminan siendo como lo más representativo, pero también toda la cromática basada en verde también es muy importante o siento que está representando algo importante para mí.